Música Ay Fonzi G-W Oh, oh no, oh no, oh G-G-G-G Sabes que ya llevo un rato mirándote Tienes que bailar contigo hoy G-W Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy G-W Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleró el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Si te pido un beso ven, dámelo por favor Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Cuando eso me pasa, tu zona es de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso No sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo ¿Cómo estás mirándolo? Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Que prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al baile Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pisa, 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 pisa Si te pido un beso, ven dámelo ¡Explacidad!